Ah, no será mucho, vistieron a San Martín con la camiseta de River, buenísimo, míralo. Yo pensaba que si me encontraba con Susana, a lo mejor me iba a decir algo, y ya fue. Por lo de Héctor. Y nueve años estuvo con Héctor, después Héctor se casó con Pata y eso fue muy fugaz, y estuvo conmigo 20 años. Entonces yo siempre pensé que iba a pasar algo de esa, no de esa gran incómoda. Sí, que era una situación incómoda, me equivoqué totalmente, porque una vez dije, yo no puedo pensar así, voy. Y fui al programa y la verdad es que Susana es adivina, muy buena onda. Y hicieron el club de las contanos vos cómo estás. Estoy bien, estoy bien, estable, estable quiere decir que, mira, hoy me hicieron sentar en la cama, me hicieron parar, pude dar dos pasos para adelante y dos pasos para atrás, que es el que era bastante importante. ¿Viste? Porque hay que hacer ejercicios con la prótesis. Es la primera vez en mi vida que no hago teatro. Y te digo que estoy contenta porque puedo disfrutar de mi chica, de mi casa, y bueno, y seguir adelante con este tratamiento. Hola, 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 y seguimos en esta super mesa con estos invitados más que fabulosos. Bueno, querido Joaquín, qué buen mozo que estás, Furriel, ¿eh? Muy lindo. Vos debés ser medio metrosexual. Yo me imagino tu casa llena de fotos tuyas en cuero, haciendo trompita, ¿no? Yo no tengo fotos en mi casa, no sé por qué, no soy lo que tiene muchas fotos. Me puse una foto de cuando tenía un año y medio, estoy con una pelota y todo, todo, la camiseta, todo de Racing de esa época. Estoy ahí con la pelota. Y la cabeza es más grande que la pelota. No me digas que eras tan cabezón de chiquito. Che, y escúchame, ¿y tenés miedo que la cabeza te siga creciendo? Uno siempre piensa lo peor. Empecé a descubrir todos los miedos que tengo incorporados sin darme cuenta y eso tampoco es bueno. Mira vos, qué exagerado. Falta que me digas que te imaginaste con cuerpo de teletubi. La verdad que no hice ese ejercicio. Bueno, no habrás hecho ese ejercicio, querido, pero bien que estás metido todo el día en el gimnasio, haciendo gimnasia para que no se te caigan los rollos. Y para mí fue una novedad. Bueno, querido, no te hagas el canchero de que ustedes los actores se tienen que cuidar. El otro día vino Cabré a la mesa y me contó que tiene unas ganas de tirar la chancleta y clavarse un choripán. Sí, sí, estoy acá hace poquito. Decí que se rescata y sigue entrenando, querido. Ay, qué fuerza de voluntad. Tiene que ir para el frente, así que está muy bien lo que hace. Sí, querido, pero ¿a quién no le gustaría entregarse al Chupi y al Morfi? Pero hay que cuidarse y nosotros seguimos en Bendita. Chau, chau. Escándalo entre Diego Armando Maradona y Rocío Oliva. ¿Por qué? Porque Maradona fue echado de la casa que le regaló a Rocío Oliva. Ahí tenés el tuit. Cuatro de la tarde. Rocío Oliva ahora echó a Diego Armando Maradona de su casa de Bellavista y el ex-10 no se quiere ir. La relación de ellos está terminada. Han roto el compromiso, la relación no va más. ¿Y Cacela? ¿Dónde está? Muy bien. Ah, muy bien. ¿Dónde es Cacela? Corte y una quebrada. Y enseguida. Bienvenidos al recorrido más loco por toda la Tren del Día. Acomodate en el sillón y disfrutá del viaje. ¡Esto es Bendita Trece Años! Para vos que estabas esperando Aquí llega el show más popular Con informes, telediarios, invitados y alquilados Te traemos siempre lo mejor Amor No podés perderte este gran show Séntate en que Bendita ya empezó Tren del cito ¿Qué tal? No hay problema, no, no? Sólo lo que venga ¡Si es! ¡Si es! ¡Ay, si es! nos cuidamos entre el equipo la manga un poco salida por fin es un equipo ¿hay equipo? bueno, que se le gana la vida son los cintas de River, por supuesto acá y en todo el mundo y la que te dije la cabrón ¿cómo estaba? ¿y le dura? pero estaba en éxtasis ¿por Twitter? no, cara a cara ¿porque paredero es de boca? paredero es de River ¿y por qué se peleó? porque ella estaba agresiva pero yo te hablo de tu germ él ya está confundido la bruja de Gany Ventura durmió anoche me sigo a cenar afuera ¿es el momento de pedir algo que siempre te negó? claro hace memoria no, hace memoria me quiere ir con unos muchachos a pescar lo que sea es el momento de pedir es una buena idea una locura que vamos a sumar acá hemos condensado a ver qué hay la locura vamos con resumen los goles la lesión de Gago podemos ponerle un subtítulo cualquiera la entrega de premios los jugadores de River cantando contra Magri y Angelici Memes Magri tuiteando que quiere revancha el Chapo Martínez viajó el Chapo Martínez viajó para hinchar por boca pobre Chapo como hizo con la selección festejo video de Jordano entrando a la cancha no reampareció Roberto apareció recién posteo de famosos los goles cuando los pongamos ponerle el relato de Costa Febre y de Moyo pongamos dice pongamos un toque del quilombo de los hinchas en el obelisco las gastadas a Benedetto y a Zárate desde Vélez Azaro clava un puñal en la mesa Gallardo sin poder federar con el hijo algo de algún medio de España todo acá no falta nada el más completo el más completo el verde el viernes la carta de la gallega al fútbol argentino ah para poner cortita que decía le robamos todo pero la verdad que como espectáculo se portaron bien los jugadores los dirigentes los técnicos lo que mostramos en España lo sentí estaba bien se me dirá porque van allá y se portan bueno puede ser pero no sentiste envidia Beto de ver ese espectáculo al final se saludaban todos las dos hinchadas para mí lo de las dos hinchadas eran argentinos que viven en Europa y fueron a ver el partido no importa no importa era impensado en una tribuna que convivieran camisetas de River y de Boca en Paz se la veía se lo veía no pero no podés hacerlo diciendo así a esos tarados que tiraron piedras en el obelisco bueno pero entonces lo que dijo que el argentino que vive en España es más civilizado que querido bueno evidentemente sí si acá vino el presidente y dijo vamos a jugarlo con las dos hinchadas y lo trataron poco menos de idiota imaginate si en Europa se pudo acá porque no se puede en Europa se sacó ah bueno entonces estás a 30 segundos del personaje de Capuzotto ¿sabes cuando te dan un café allá? pero yo no te digo pero allá tiras un papelito y te dicen por favor levántelo porque Alemania no... acá se ayudó el presidente y dijo que jueguen con visitantes es un tarado es un idiota como puede pensar eso pero en Europa fueron todos y pudieron hacerlo pero si acá no se pudo jugar el partido bueno pero entonces ¿se pudo jugar? entonces no nos sorprendió ¿y cuál es tu posición finalmente? ¿con respecto a qué? lo de lo que sea a ver ahora sí ahora sí porque tampoco es cuestión de que diga bueno y que diga Monzón se enganche un huevo con un postillo pero entonces no era tan loca la idea de que vayan no sé si te digo te miento si te digo te miento en Argentina en serio no es tan loca porque ya se puede la canosa total total todo contiene este informe vamos a verlo por favor ¡A ver! después de las piedras al micro de boca el fantasma del escritorio con las presentaciones de Genesi a todos los organismos del Fobal Mundial las interminables polémicas el recuerdo del gas pimienta del 2015 el insólito traslado a España y los banderazos de rigor después de todo todo eso Doña hubo super final y River se quedó con todo una vez más el partido fue para el infarto y después de mucho remar se desató el festejo del nuevo campeón de América allá en Europa campeón de América en Europa parece joda aquí en Madrid la orden de Cunha la orden del juez y el partido marcha no lo puedo believe último momento acaba de comenzar por fin la final entre River y Boca han pasado 84 años bueno este seguimos aguante River atención va al centro va Maydana ¡Atención que va al córner va bien el centro la pilota la pilota la toma Pérez Armani que ahora peguen un got martilloso ahora vienen a contra ahí está Pedro ahí está no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 va a poder volver. Bueno, le deseamos lo mejor si nos estuviera viendo al pibe de Gago, que la verdad que... Pero es un resiliente porque vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Algunos expertos dicen que hay una cosa emocional en las lesiones. Mucho, mucho. Fíjate que hubo jugadores que terminaron acalambrados. El estrés de ayer de la mayoría de los jugadores. Porque se te puede acalambrar uno, dos. Había cinco o seis, había de River y de Boca. Sí, sí, sí. Que arrastrás un mes de tensión, de cosas, que es la tele que se dice, suspensiones, que es donde se juega. Hay que estar ahí, ¿no? El técnico de River. ¿Cómo? Hay que hacer un párrafo con el técnico de River. Hay que animarse a sacar a Poncio, a hacer el cambio que hace. Las veces que River ganó y jugó bien los últimos partidos, Poncio estaba lesionado o estaba suspendido. Pero es que habrá... Acuérdense que no podía entrar a la cancha. ¿Pudo haber hecho un especie de machetitos para Vizcay? De algún lado había comunicación. Sí, vos decís. Y siempre está el argentino desconfiado, viejo. Hay la cuestión simbiótica entre Vizcay y Marcelo Gallardo. Ah, ¿qué jugó? Que los dos piensan lo mismo, los dos se ejecutan de la misma manera. Los dos se ejecutan de la misma manera. Ya está la gente que sea. ¿Vos sabés qué significa simbiótica? Sí, sé qué significa simbiótica. ¿Vos sabés qué significa? Es el 5 de Boca. Es el... ¡No sé ni cómo que te lo va a arte! Que se... Que se choca. Que se conectan. Estamos apurados, Beto. Hay mucho pez. Bien, está bien. Yo soy de Boca, así que a mí... No te importa nada. No me da nada. ¿Cómo vamos a aburrir a la gente? Por suerte pasó este partido que me tenía ya en fea. Que lleva muy bien. La pina y llena. Ocupamos el informe. Hoy no hablamos más de fútbol. Sí, a mí lo que me pone mal cuando lo critican a Barros Esqueloto porque es re lindo. La verdad que es el más lindo del... ¡Aaah! ¡Aaah! Aparte, escúchame. Vi campeones ese muchacho. Yo si fuera a Barros Esqueloto, ya como me había estado sumido, en dólares, no me jode nadie, pero hace bien. ¿Y vos? ¿Y cómo los mellizos? ¿Cómo? No, pero este me encanta. Siempre me gusta. Son iguales. No, pero es igual. Me gusta, me gusta, me gusta. Y yo soy de Belgrano de Córdoba. Hay nada que ver con esto. Llega un momento más dulce y esperado por todos porque llegó el momento de trío que son las más ricas del país. Por supuesto, ¿conocen las rocinelas, las nuevas galletitas glaseadas de trío recién saliditas? Se agotan. Te va a costar encontrarlas, ¿eh? Pero bueno, son las compañeras perfectas para el capefecito, para el matecito. Pero procura tu momento de la dulzura como nosotros porque Galletitas Trío ya tiene más de 30 años en boca de todos los argentinos. Mirá. Galletitas Trío presenta los nuevos anillos azucarados sabor coco y limón, frolitas con dulce de batatona y pepas alemanas un clásico argentino con estilo europeo. Galletitas Trío 30 años en boca de todos. ¡Miren! ¡Miren! ¡Gana River! ¿El gol de quién? ¿El Piqui? Se viene Martínez para el gol y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, y gol de River! ¿El Piqui? ¿Prato? ¿Prato? Fernández para Prato ¡Y a Taaar! Puntera y Quintero. ¡Vamos! Pelota para Quintero. ¡Atención, Quintero! ¡Muy bien! ¡Vamos, Salvador! ¡Qué goleada, Salvador! ¡Genio! ¡Vamos! 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 ¡Mira, el resultado y los autores de los goles! Ya se aceptan a cuatro cifras, pero no está, no está. Mejor que el Pulpo Pol, ¿te acordás que el Pulpo Pol te va al resultado del Mundial? Le pasa el trapo. Recién noto ¿Qué? ¿Qué hubo? ¡Ah! Me indigra. ¿Cómo te das cuenta? No, pues yo soy muy observado. ¿Qué hubo o qué? ¿Qué? Mínimo, mínimo, mínimo. ¿Qué hubo? Mínimo toquecito, grama rico en plaqueta, no sé. Yo no puedo decir qué, pero... Alguna cosita, alguna cosita me... ¿Qué había observado así? Mirá, me encantó. ¿Te pones nerviosa, Rubia? ¿No? Estás toda hecha de plástico y te puedes... ¡Ah! ¡Cállate que te pusiste votos vos! Te pusiste votos y ahora empezaste a... No, 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 no. Pero esto te queda bien, no es tu gesto. ¡Qué desagradable! Sí. ¿Yo soy el único que se da cuenta? Me parece que sí. ¿Sabes que mi hijo no se dio cuenta? ¿En serio? ¿Qué es la Rubia que no es? ¡Ni se entera! Lo que es ser observador, ¿no? Ni cuentas, te digo, pero vos te das cuenta de todo. Total. ¡Ay! ¿Qué te importa? A ver, quiero leer tu mano. ¡Qué perfecto! Ale, Ale, estás hermosa, Ale. Gracias. Hermosa. Estoy hermosa, te dice Tití. Bueno, nosotros que conocemos al querido Horacito Pagani, sabemos que ya le resulta cada vez más difícil ir a laburar porque no se banca a los periodistas deportivos. Pobre muchacho. Se divierte acá. Trabaja a los periodistas deportivos y no se ocupa a los periodistas deportivos. No piensan como él. ¿Cómo? No se banca a los periodistas deportivos que no piensan lo que es. No, él dice que se ha desprestigiado. No, no, la tenía guardada. No, no, la tenía guardada. No le gusta que lo contradiga. Él dice que se ha deteriorado la figura del periodista deportivo. No le gusta que lo contradiga. No, 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 no diga. Es así. ¿Qué? No, porque si vos lo contradecís en ideas futbolísticas, él por ahí se banca a la discusión. No, no se banca a la discusión. No se la banca. Es militante de la grieta. Más que mal, en la semana se lo banca. Ahora, que además lo hagan ir los domingos, a nosotros nos ha confesado que le resulta insufrible. Sí, total. Por ser domingo. Esta versión del Pagani dominical es especialmente... Es el peor. Es la peor versión. Irritante. Irritante e irritable. Pero no se había rescatado este muchacho. No, pero acá no pudo ni el psicólogo, mirá. Aguante, Riva. No debe haber periodista deportivo con más pasión que nuestro querido compañero Horacio Pagani, doña. Salvo aquellos que se hacen llamar periodistas, pero no pueden disimular su parcialidad por el club del cual son hincha, ¿vió? Cosa que Horacito lo pone loco. Y con toda razón protesta desde su más honesta imparcialidad. A ver si aprenden de periodismo antes de hablar, muchachos. ¡Empecemos! Muy bien, Nico. Nico. Felicitaciones. Nico. Perdón, perdón. Gracias. Sí. Ganó el que siempre quiso jugar. El de River. Ganó el que siempre quiso jugar. ¿Este es un programa periodístico? Sí. Este es un programa... A ver. Tengo amigos que terminé muy mal esto. Mirá el tratamiento. Mirá el periodista. Mirá el país lo que es. Mirá el periodista. Mirá el periodista, muchachos. Estoy asustado. Yo creí que venía a laburar a un programa de periodismo. Ajá. Pero no es un programa de periodismo. Es un programa de tiratiro al pichón. Es cierto. Yo no quiero laburar. ¿Pero por qué? Porque quiero laburar como periodista. Perdón, pero... ¿Entendés decir? Mi nombre es Bo. James Bo. Yo hago una exposición. Sí. Y después haces una voz. Bo, 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 bo. Sí, podés. Sí, podés. Puedo, puedo, puedo. Yo te voy a hacer una exposición de partida. Puedo, puedo. Pero rápido, dale. Estamos rápido, muchachos. La pica desde la luna con un labio le ponín y vos sacale una foto y fíjate pa' qué lado va. Esto viene con la televisión. Yo tengo 52 años de periodismo. Pero es por Rosani. Claro. Entonces yo me tengo que ir. Pero vos sos conductor. Vamos a tener como conductor. Conducí esto. ¿Qué demás? Echaron a un jugador de boca en tiempo suplementario cuando el partido está empatado por una inflación que no existió. Conductor. Conductor. No te entiendes lo que no está. Un aplauso para el periodista. Horacio, Horacio. Periodista profesional. Y dice, soy periodista. Dice, otro día me dijo, yo soy periodista, me recibí. Claro. Es periodista. Soy periodista, sí. Trabajo de esto hace 20 años. Pero si vos te recibís de periodista, ¿podés tener una posición tan parcial? Claro que sí. Esto es lo máximo. Esto borra el descenso. Sí, todo borra todo. Todo borra. ¿Qué pasa? Algunos ya no van a poder recurrir más a eso. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? Porque hay respuesta ahora. Ahora hay respuesta, señores. Se está riendo. Manu, que no se ríe. Pero se está riendo este hombre. No, no, no. Hay que venir a lograr un hombre. Ahora hay... ¿Lloras? Ay, no, no. Jodiendo. No, tomáselo con el señor. Se joda. De hecho, desde su Instagram, se encargó de felicitar a River por el campeonato obtenido y resaltar la jugada de la expulsión de Barrios como el momento clave para que Boca terminara perdiendo el partido. O sea, ni por saludar al millonario es hincha de River, ni por justificar lo injustificable del Genense es hincha de Boca. ¿No entiende, Doña? ¿Por qué se calentó Pagani? Se lo felicita River. Se lo saluda como un campeón de América. Le ganó un partido imposiblemente eterno a Boca. 3 a 1. Bueno, el último gol ya no tenía arquero Boca que estaba jugado en el área contraria. De todas maneras, bueno, esto es fútbol. Boca tuvo la desgracia de la expulsión de Barrios en tiempo suplementario porque no había cometido ninguna infracción y por doble amarilla fue expulsado. Y ganó River. 3 a 1. Y se lo saluda como campeón. El fútbol tiene estas cosas. Eso no te pasa bien. Pero bueno, ya pasó. Terrible, terrible. Le costó tanto felicitar. ¿Viste cuando es una cosa impersonal? Che, se te quiere, ¿eh? Sí. No te digo te quiero, no. No, tercera razón. Se lo saluda, se lo felicita. Pero no digo lo felicito, lo saluda. No, se nota que estaba en un velorio. No, pero, lo felicito, pero. Pero dos, dos, pero. El tema es la expulsión. Pero uno es muy nervioso en el programa, muy nervioso. Sí. Y después en el otro tenés razón vos. Es como que se quiso sacar una cosa de encima. Tenés razón vos, Beto. Sí. Yo tengo miedo que se separe, Horacio, porque... La señora es de... Cada vez que viene acá... Che, ahora la cita que dice... No, vamos a comer ahí, viste, es el lugar que va siempre. Siempre varones. Sí, sí, sí. El domingo que puede sacar a su mujer a una parrillita, se mete ahí, viste. No. Un día le va a demandar la patrona, querido. ¿Cuándo? Y además, ¿cómo? ¿Para qué ganas tanto dinero si no lo podemos...? Y aparte te vuelve indignado, con mala onda, sacado. Porque si en todo caso te vuelve hecho un duque. No, no, no. No sé qué, te viene. Con olor a vino. Con olor a vino. Beto, Distacio, buen periodista, 20 años de profesor. Distacio le encontró la vuelta, es lo peor que le puede pasar a Pagani. Conoce las 20 frases que lo sacan. Breve. Distacio, él dice que es hincha de River. Así que sabe dónde pegar. Y Horacio sabe, que Distacio sabe, pero igual cae. Igual lo que esperaba Horacio Pagani en un programa de periodismo de fútbol, era hacer un análisis de lo que pasó en el partido. No, estar festejando como un hincha, sino que Distacio se vaya ahí al obelisco, a festejar y que deje a los periodistas a los periodistas a los periodistas a los periodistas. Ahora, ¿por qué? Me parece que era lo que quería Horacio. No la dejes a opinar de fútbol. A ver, no estoy opinando de fútbol. Estoy opinando del programa. Estoy opinando del programa que defiende el rubro del panelismo. Y vos tenés que saber claramente que si hay uno de River, tenés el contrapunto de Boca, querida. Horacio no es de Boca, chicos. Horacio es periodista de Portivo. Horacio es periodista que sí, son de Boca, que están sentados ahí. Ahora, ¿por qué Pagani no vino hoy? Porque no, él viene, ¿qué día viene Horacio? No, no, no vino ahora, hoy era el día para que viniera. No le correspondía. No, no le correspondía. No, mañana viene y buscamos la forma de hacerlo. ¿Vos le pusiste la bonita negra? Pero acá él es feliz, dice que acá él disfruta. Bueno, ¿querés refrescarte de manera saludable? Este verano con chango, bajas calorías, podés endulzar lo que más te guste de manera saludable, porque con chango, bajas calorías, mira bien el paquete. Que más es riquísimo. Tenés todo el sabor con la mitad de calorías. Mirá qué bien que le haces a tu cuerpo. Una cucharadita alcanza y sobra. Marito, contame bien. Azúcar chango, bajas calorías, Beto. Todo el sabor, la mitad de las calorías. 26 grados, mirá qué nochecita calurosa, pero agradable. El programa de Andy, ya sabemos que hay un momento que es el que tenga que declarar cirugía, el pecado anterior, el bebé, pasen al frente. Al punto de encuentro. Y no, claro, no pasaba Esmeralda. ¿Por qué? Entonces Andy tenía ahí anotado, tirarle lo del nazismo. Está bien, porque lo pronuncié. Vení, Esmeralda, vos te había pasado. Y Medo dijo, pará, flaco. Otra vez con el tema, pensé que estaba agotado. Dijo nuestra amiga Mitre. Vamos a verla. Parece que la indescifrable Esmeralda Mitre aterrizó otra vez en el planeta Tierra para hacer las delicias de grandes y chicos, Doña. Y esta vez le tocó caer justo en medio del estudio de PH. Pero la mediática actriz, lejos de alegrar la velada, vivió un tenso momento con su conductor, el insistente Andy Kuznetsov, a quien se le hizo casi imposible arrimarla a su famoso punto de encuentro. La hubiesen invitado a participar de un karaoke. Ahí seguro que se prendía enseguida. Avance de punto de encuentro los que se arrepienten de alguna declaración pública. Están todos muy expuestos y capaz que en el momento... No. Carlitos sí. Vamos, animate. Escuchen, escuchen. Esmeralda, usted que tuvo mucha polémica con los dichos... Ya sabemos, ¿no? Todo es un tema difícil, pero te pregunto, ¿no se arrepintió o no...? Eh... Eh... Va a haber un quilombo. ¡Un quilombo! ¡Un quilombo! Teniendo en cuenta hoy, con el diario de hoy, con todo lo que pasó, todo lo que ya sabemos que ocurrió, ¿no decís por ahí pifien decir eso? No, porque yo creo que uno dice las cosas para que... Para que... Por algo. Por supuesto, yo ya pedí disculpas. ¿Te quedó claro? Eh... Se ofendió, o sea, para... Todo tendría que estar acá. Claro. Me trajiste vos. Me trajiste vos. ¡Vamos, te quedó eso, eh! Sí. Me trajiste vos. Ah, pero es un tema delicado, por eso... Sí. Igual tendría que haber decidido yo si venía o no acá adelante. Igual tendría que haber decidido yo si venía o no acá adelante. Fue poco feliz, quizás... No fue lindo, pero yo jamás dije tal de tanto. ¡Salí de ahí, Maravilla! Lo que sí reconozco que fue poco feliz y que fue... Quizás hay temas en este país que no se pueden tocar porque todos se sienten... O... Y también siento que... ¿Por qué no fueron y buscaron a Buscari o a Vargas y le pidieron dinero? Eso es ser buchones. Te quiero ayudar a ordenar... Para empezar, no, primero quiero terminar. Dale. No, primero quiero terminar. Dale. Así que hasta acá llego con el tema. Hasta este segundo. No quiero continuar más con el tema. ¿Bien? Hasta acá. Ya pedí perdón. Listo. Me retiro, gracias. Me retiro. Está bien. Si estás, si estás nervioso... Pero hay que terminar ya un día porque si no es como... Pa, pa, dale, esmeralda, dale, ya... Bueno, ya está. Ya pedí perdón, chico. Ya está. Ya pedí perdón, chico. Loco, basta. Disculpas. Bien, punto. Y después además vino después otro episodio que también te tienen que pedir disculpas a vos. Mucho peor. Te lamento mucho por la comunidad judía que... Por eso yo te digo, a mí me parece que... Perdóname, no podés comparar, Andy. No podés comparar. Vos decís, podrían haber sido menos y seguir metiendo... Menos o más. Por eso, pero es como... Menos o más. Es que no se sabe realmente si fueron más o menos. No se sabe exactamente. Me parece que no tenés que meterte ahí. Pero eso, es que no me quiero meter ahí, pero fue lo que dije. Lo que pasa es que no es lo mismo decir quizás fueron menos, después decir quizás fueron más. No, yo dije las dos cosas. Y ya fueron más. Dice las dos cosas. No pasa nada. Menos generan duda. Dije las dos cosas. Por eso yo no... Te quedo claro. Con respecto a lo que te sucedió después, a mí en lo particular me dio muchísima vergüenza, pero muchísima vergüenza y de una irresponsabilidad enorme del encargado de... Dirigente, presidente de la DAIA, una institución fuerte de la comunidad judía que no uno no se siente representado por alguien que actúa así. Eso no te quepa la menor duda. Son dos cosas totalmente distintas, pero bueno, dicho esto... No se puede comparar. Son dos cosas totalmente distintas, porque si no, hacemos la idea de California. Pero no hay comparación. Pero el tirante cruce entre Esme y Andy no terminó ahí. De hecho, lo que siguió se tornó irremontable, Doña. Casi como un encuentro casual con una ex con la que terminó todo mal. Bueno, así. Dicho esto, seguimos. Si vos querés. La vida misma, ¿ok? Seguimos. Es, es, es. Va a haber un crimen ahí, este... Avance, punto de encuentro. Está bien, está bien. Los que se sienten incómodos en este momento. Yo es tan chicanero. Seguimos adelante, ¿ok? Bueno, son temas cada uno de ustedes ahí, pero está bueno charlarlo. Seguimos, Esme. Seguimos. Claro, claro. ¿Enojada? Sí. La mesa está servida. Esmeralda tiene amigos judíos, entre los que no están y con esos, por supuesto. Pero la verdad es que parecía... Faltaba que diga, pasen al punto de encuentro los que hicieron declaraciones sobre el holocausto, que después tuvieron que ir a pedir disculpas a la Gaya. Estaban en el estado especial. Y claro, estaban en el estado especial. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Pero ella puede decir, pido disculpas y chao, y se termina. Pero no, sigue argumentando, sigue dando vueltas. Es que no se arrepintió. Es que no se arrepintió. Básicamente, no se arrepintió de lo que no. No, no se arrepintió. ¿Qué querés que se ponga de rodillas? No, pero no se arrepintió. No, pero no se arrepintió. No se arrepiente de lo que dijo. No se puede saber si son más o menos que seis millones. Pidió disculpas, pidió disculpas, pero por si alguno se sintió damnificado. Pero no se arrepintió, ni tampoco va a admitir el error. Ese es el tema. Pidió disculpas y en el mismo discurso se contradijo, porque volvió a repetir lo que había dicho antes. Igual, cuando vas al programa, creo que también las preguntas están hechas para los invitados, para que sea más jugoso. Si no, es como que quizás queda todo medio, como que por ahí no puedes sacar todo lo que de un invitado, que por ahí está bueno, lo que puede contar. Y obviamente, no se dice. ¿Se fuiste enredando? 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 ¿Vos sabés que no lo entendí nada? La secuencia, los dichos de Esmeralda Mitre. El pedido de disculpas públicas. Con pareceres ante la idea que tuvo el episodio que ya detalló. Y hay una causa, y yo no sé si Mercedes tiene novedades. Tenemos la primicia. ¡Exclusivo! Después de lo mal que la pasó en lo de Andy, tengo una excelente noticia para Esmeralda Mitre. Ah. Sí. ¿Qué? Le fue mal a Cohen Saban en la justicia. ¿Ah? El juez de instrucción número... Perdón, ¿la imputación cuál es? ¿Se acuerdan que Cohen Saban había, que lo habíamos primiciado también acá, había denunciado a Esmeralda Mitre por el delito de extorsión, porque, por lo que ella contó que había pasado en su departamento, eso que él intenta tocar el pecho... Ella lo denuncia públicamente por una especie de acoso. Claro. Y él va a la justicia, al jugador número 14, y la denuncia a ella por supuesta extorsión, pero todo esto va cinco meses después. Entonces, ¿qué hizo el juez ahora? El juez dijo, mira, exactamente, archivo la causa. La causa fue archivo, y además dijo, las declaraciones de Esmeralda Mitre... Te salió la gala, hecha. ¿Eh? Pero se entendió. ¿Qué fin de semana tuvimos? ¿Me puedo leer el expediente? Las declaraciones de Esmeralda Mitre fueron desafortunadas, pero no constituyen delito de extorsión. Por lo tanto, Esmeralda Mitre no va a ser investigada, y Cohen Saban... ¿Y Cohen Saban tiene algún tipo de imputación? ¿O quedó en lo que dijo públicamente? No, porque eso quedó en una charla entre Esmeralda con su abogado, que era Gil La Vedra, y Cohen Saban con su abogada de ese momento, que era Analia Fangaro. No prosperó la denuncia de extorsión. En ese momento arreglaron entre ellos para que no hubiera denuncia. Después Cohen Saban, después de cinco meses, va ahí la denuncia y le fue mal. Bueno, no lo sabíamos esto, así que es pertinente. Con este calorcito, ya sabés que tenés que salir a comprar la pilita de la luna. Mirá que después, viste, no hay, cuando te estás muriendo de calor, te dicen, no, venga la semana que viene, porque se nos acabaron. Anda ahora a comprar la pileta de lona sol de verano, que es la famosa pileta del solcito, la que eligen todos. Mirá. Debate la diversión a tu casa. Piletas sol de verano, un producto argentino de máxima calidad. Ideal para disfrutar con amigos o en familia. Acordate, si pensás en piletas de lona, elegí sol de verano, la pileta del solcito. A ver qué me dice Cartaña. Esmeralda no pidió disculpas, sino que se disculpó, que no es lo mismo. El que se disculpa de lo errado, erra dos veces, dijo una poetisa mexicana del siglo pasado, dijo Cartaña que... Muy bien. ¿Está bien? Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Probablemente seas de River y estés pensando, che, yo tengo que ir a Dubái o tengo que ver la final del Mundial del Club, si es que llega a la final River. Bueno, podés viajar a Dubái con Despegar en tres cuotas en pesos y sin interés. Compra tu vuelo y llévate además 5.000 pesos de descuento, más una entrada para la final de la Copa Mundial de Clubes. Mirá qué promoción. Exclusivo en el Night Sale de la app de Despegar. Por supuesto que quiero pensar que la tenés, que ya la bajaste hace rato. Mirá. Lunes de Night Sale en la app de Despegar. Compra tu vuelo a Dubái o Abu Dhabi en tres cuotas sin interés y llévate una entrada para la final de la Copa. Despegar.com. Viajar es posible. Bueno, muy bien, el artista Cristian Castro. Sí. Ahí tenés una relación simbiótica con la mamá, ¿no? Sí. Un edipo más grande que una casa. Viste que algunos dicen que por él no termina de consolidar una pareja porque su romance lo tiene con Doña Verónica, ¿no? ¿Pero qué saben ustedes? ¿Qué? ¿Son Cartagena? No, no, es una suposición. Ah. Es una suposición. Ahora, dice que le gusta tomar leche mamadera. No. ¿Cuál es el problema? Leche, mucha leche. ¿No será una metáfora? No. No sé. Mamadera, mamadera. Vamos a escucharlo y que Cartagena nos dé un diagnóstico de lo que ve a simple vista. A ver. A ver. Cada tanto, Cristian Castro nos sorprende con explosivas declaraciones como estas últimas en las que confiesa ser un ferviente consumidor de productos lácteos como, por ejemplo, la popular Chechona, ¿visteis? Eso sí, hay un biberón dando vuelta. Más vale que Tomasito Zuller ni se le acerque, ¿eh? Porque ahí sí que se pudre todo, se pudre. Miau, wifi. Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía de niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones, supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan, ¡ay, qué niñito, eres un bobito! Y a veces me queda porro. Hacer cositas así, pero... Hacer cositas así, pero... Así hago pete yo, Edu. Leche, mucha leche. No, es que siempre estoy tomando leche de biberón, ¿no? O sea, puedo agarrar el biberón y decir, ¡ay, qué rico! Hay que educar para el amor, hijo de puta. Yo entrevisté a una chica que tuvo una cita con él y dijo que a él le gustaba tomar leche. A ver si cerrás la boquita. El movimiento se ve chico, pero muy intenso. A ver, es verdad. Lo dijo ella, vos lo contaste. Sí, no, pero bueno, yo también, porque preparabas la mema. ¿Tibia? ¿Me preparabas la chechona? No sabía, para, porque es un dato importante. A ver, a ver. Guido, sub. ¿Vos le preparabas la mamadera a la noche? Yo, no. Sí, yo. ¿Vos lo viste o tomabas cogeridas? Sí, no, llegué a ver como en vasito de niños. Mamadera, así como mamadera. Ah, el vasito que tiene la cosita así. Gabriela se lava las manos. Fíjate esto. Estamos con Douglas. ¿Se acuerdan de este muchacho que vino a este programa? ¿Sabés que no? Y que decía que era el hijo no reconocido de Verónica Castro. ¿Y te teñiste de rubio? ¡No! Porque lo vi a Cristian Castro, le teñido de rubio, entonces me copié a él. ¡Ah! ¿Qué es eso? Horrible, esa es la palabra. Es una onda. Como... Un grupo de rock. Me gusta a Cristian, mi hermano, como le gusta a él. Petete. Dice ahí, dice un pequeño monumento a ellos, a los mexicanos. Estaba bajo el efecto de estupefaciente. Triste, tan triste. Pero la cosa no quedó ahí, porque si lo de la chechona le pareció fuerte, doña, no quiera ni imaginarse con qué redobló la apuesta el popular cantante. Más sé, no hablo más porque voy a terminar metiendo el dedo en la llaga. Escuchen y aprendan. ¿Qué debe hacer una mujer para conquistarte? Ah, pues, primero un masaje. No, no es cierto. Apreta bien. Ay, Dios santos. Cristos. La verdad que no puedo decir algo tan grosero. Te perdí a cinco kilómetros de p***. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuidado. Estamos cobijando. Me gusta que me metan el dedito. Ay, sí, no. Me gusta que me metan el dedito. Toda la vida tuve vértigo en la cola. Eso es un calabre al hígado. ¿Te gusta que te toquen el culo? Como a todos los hombres. A mí, sí. Está la prostata ahí. Claro, exacto. Yo tengo una especialidad. Que ya me he venido como yo preparando bastante. Desde muy chico, Liz, ¿verdad? Mira, Víctor, tengo el culo, yo no le pregunto. Sí, desde muy chico he tenido las ganas de chupar, ¿verdad? Papaya, papaya. Un desesperado busca Penes, que gana siempre el rally del Dakar Anay. Bueno, es muy simpático. Sí. Simpático, valiente. Me dice que se está preparando un simposio de psicólogos para analizar el caso de Cristian Castro. Va a ser en el Monumental. Porque el luna par quedaba chico. ¿Qué me dice nuestro... Basta, el cantañá. Su líbido sexual, la de Cristian Castro, está puesta en su rol de hijo. Hay un edipo no resuelto. Los edípicos no desean a la madre, concretamente, sino que desean la mirada amorosa de la madre. Es decir, sigue pegado libidinalmente a esa mirada amorosa de su madre. Basta, el cantañá, qué lindo. ¿Se entendió? Sí. Perdón, Carta. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque vos seguís guiándote por la línea que dice Beto que tiene que ver con el amor a la madre. Chicos, nada que ver. Cristian es divino y vive su sexualidad libremente. No, pero él ha dicho que hasta los 14 años durmió con Verónica Castro en la cama. Es normal. Vive su sexualidad libre que los tres que están acá. No, espera, espera. Pero nadie dijo que no. Tiene nada que ver con la madre. Pero nadie dijo que no. No, puede tener con la madre, pero lo convierte en atractivo también. Y en un gran amante incluso. Claro, seguro. Porque no tiene prejuicios. Lo que le debe haber enseñado a esa señora. Porque no tiene prejuicios. ¿Y vos qué sabés? ¿Por qué? ¿Por qué estás loca? Yo he visto toda la vida de Cristian Castro. ¿Quién es la papaya? La papaya es un viejo. ¿Qué tal la gente? Vos que sabés todo. Un montón de veces. En México, estuve con él en Miami. Bueno, bueno, bueno. Un montón de veces. ¿Y le hiciste la mamadera? No, no. No lo he visto. No lo he visto. Esto no tiene ningún tipo de connotación de nada. Es curioso, a cierta edad. Dame la mamadera. Negrita, ¿me da la mamadera? Hacete un mate. Me da la mamadera. Es muy divertido. ¿Por qué no debe ser mamadera? ¿Viste ese vasito que tiene como un pitito con tres agujeritos? Y los míos. O sea, que te la puedes tomar a tu estado. Entonces estás mirando y te acostás un poquito. Pero pará. Y cambiarle los pañales. A él y a ti le gustó. Y capaz que pide. Acostadito. Y le vas poniendo el sol. Y que él pida que le cambie. Es grandote. Tenía que llamar a Autocobie Club. Ya las dos aquerosas. Te digo, las dos aquerosas que tenemos en el panel ya les está gustando. Pensaron una calma. Estaba pensando en una calma. Bueno, ¿sabés que yo muestro el envase y desaparecen los mosquitos? Es increíble. Ya conocen el logo de OFF, los mosquitos. Así que no dejes que arruinen tu día. Sobre todo si salís a algún lado. Siempre lleva esto encima. Por eso OFF lanzó su nueva línea de repelentes OFF DEFENSE de venta exclusiva en farmacias. Con una nueva fórmula para estar siempre protegidos de los mosquitos. Vos sabés, conoces esta marca y los mosquitos rajan antes que puedas activar el aerosol. Contame Marito. No te olvides, línea de repelentes OFF DEFENSE. Soy Pablo Montaña y acepto el desafío de bendita. Además. Y además. Barrida. Barrida. Impacto. Impacto. Hola, Doman te saluda. Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? Tres empanadas. Qué miseria. Qué miseria, chico. Nacho. Agarrate los pantalones. Nacho, agarrate los pantalones. Y a cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Lo logró. Beto, chicos, muchas gracias como siempre por la buena onda y nos estamos viendo. El gran Pablito Montaña. Este sí que maneja premicias todo el tiempo. Ah, una voz. En lanación.com tira una premicia detrás de otra. Bueno, un lujazo y aparte un pibe divino. Bueno, tenemos tutorial de Edith. ¿Qué hiciste? Si no sabes hacer nada. ¿Cómo guardar los clavos en tu casa? Ah, es mi principal problema. No sé. ¿Y qué? Porque uno los tira en la caja de ramí. Cuando lo voy a buscar no es tan... No, no tengo clavos. ...te pinchar cuando los agarrás. ¿Viste? Buena idea. ¿Cuánto duró un minuto? Menos. Miren, le va a cambiar la otra. Hola, 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 amigos de bendita que estamos en otro de los tutoriales. Esto es especialmente para las personas que nunca encuentran un tornillo. Una buena forma de guardarlos es así. Mirá, solo vas a necesitar un poco de cinta. Estirás, se corta muy fácil y los guardás a todos los tornillos de esta manera. ¿Qué pasó? Bueno, soy un poco torpe. Y de ustedes los envolvés. Los envolvés en el lugar en la caja de herramientas. Así que que no se te pierda un tornillo. ¿Te gustó? Es una solución súper práctica para no perder ni clavos ni tornillos. Un beso. Sigamos con el programa. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Muy práctico. Tu perro ya no tiene que hacer ningún truco para ganarse un premio porque con la nueva promo de Doc Chau, mirá bien el paquete. Ganar es muy fácil. Con cada compra de Doc Chau pedí tu raspadita. Hay más de 15 millones de pesos en premios de productos de Doc Chau, que está buenísimo. Consultá comercios adheridos y aprovechá esta nueva promo. Tu perro agradecido. Y vos que te ganaste un premio seguro. Marito. Claro, porque con Doc Chau ganás más Doc Chau. Él es familia. Promoción sin obligación de compra valida en la República Argentina del 12 del 11 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Premios disponibles. Productos de la línea Doc Chau. Consultar mecánica y bases y condiciones en www.purina-latan.com barra AR barra Doc Chau. Ahí está el Doc Chau. En un minuto y medio estamos de vuelta. Cansecita para el corte. Nos vamos a una pausa, pero vos no te vayas. Todo eso que te perdiste, bendita te lo va a mostrar. Nos vamos a una pausa, pero vos no te vayas. Por todo lo que no viste, bendita no se termina y lo tenés que mirar. Podríamos decirlo así, la guerra entre un ídolo deportivo y un conocido periodista. Ídolo también. Ídolo también. Pecoraro, que la son de tu madre. ¿Por qué? Después de esta sentencia maradoniana, Pecoraro redobla la apuesta y tiene una información muy picante. Sí, sí. Posta, ¿eh? Posta, dice. Todo lo que quiera, digo, Pecoraro es posta. ¿Qué contestará Maradona a esta información? No se sabe. Bueno. ¿Con qué saldrá? Vamos a ver. Realmente les recomiendo esta nota. Estamos calentitos los panchos con... Sí. ¿Qué pasó con Diego Maradona? Último momento. Un tuit que acabo de postear en mi cuenta de Twitter. Arroba Lío Pecoraro. Dejá de poner publicidad a la... que te parió. Escándalo entre Diego Armando Maradona y Rocío Oliva. Mire. Tuit de Lío Pecoraro. Rocío Oliva echó a Diego Maradona de su casa de Bella Vista y el ex 10 no se quiere ir. La relación de ellos está terminada. Rompieron el compromiso. No va más. La cosa no termina acá. No hay que perdonarle nada, Diego. Porque Diego pudo haber sido, tiempo pasado pisado, el mejor jugador del mundo, pero como padre deja mucho que desear. Recoraro. Hola. La con... de tu madre. 30 años llamándole bastardo. A un hijo. A un hijo que tuvo con Cristiana Sinagra. A Diego. A Diego. Que lo escupía cada vez que lo nombraba a Diego Junior y después de 30 años lo reconoció. Recoraro la con... de tu madre. Y a esto se le suma que días pasados se graduó de jardín, pobrecito, Dieguito Fernández. Y Diego, llegando a la Argentina, prefirió ir a cortarse el pelo en las imágenes que vemos aquí en la pantalla partida. No tiene nivel. Le mandamos un audio a Verónica Ojeda recién al aire. ¡Sos terrible, eh! Lío, lo hablamos muchas veces con vos. El día de mañana el único que puede juzgar al padre es Dieguito Fernando. De mi parte, como madre, hago lo correcto. ¡Ah, te quedó eso, eh! Rocío, hoy, 4 de la tarde, rajó, echó, le pidió a Maradona que se vaya de la casa y él está en una especie de... Atrincha, 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 atrincherado. Ponte tan p***tudo, viejo. Ahí en vez a Vitti no quiere irse de la casa que lo regaló a hoy. Ya... Recoraro la con... de tu madre. Alguien va a desmentir también, pero me lo frega. Atrincha... Recoraro la con... de tu madre. Y el audio de... de respuesta de Diego lo va a tener Tomidente. Sí. Claro. Que son como los dueños del celular por televisión, ¿no? ¿Y dónde va a ir Diego? Qué loco, ¿no? Bueno, el contó Lío es que... Que estaba atrincha la nada. Tendría ya una relación con otra persona y que Diego habría ido a la casa, a la famosa casa de Bellavista donde vivía la mamá de Rocío con el chiquito más chiquito que nunca la pudieron desalojar porque vivió Menor ahí. ¿Quién le tirará un futón a Diego para que duerma esta noche? Bueno. Felicidades, Diego. Supuestamente lo habrían echado. Mirá. ¿Por qué todos elegimos los colchones Canon? ¿Y por qué estamos así descansados hasta ahora? ¿Por qué nos garantiza un descanso profundo, renovador? Por algo, Canon es el colchón de todos los que hacemos bendita y de todos los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Hemos hecho lo que estuvo a nuestro alcance. Más no podemos. Más no podemos. Demasiado. Demasiado. Igual brillaron los que están detrás de cámara, no nosotros. Así que, bueno, gracias por dejarnos entrar en casa. Quédense con Monterito, con el pelado López, con el Noti. Y nosotros volvemos mañana, ocho y media, como siempre. Que Dios los bendiga y nos vamos con música. Chau. Chau. I got my mind set on you, my mind set on you, I got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money, to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of spending time. It's gonna take patience and time, to do it, 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 to do it right. I got my mind set on you, 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 But it's gonna take money, but it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money, to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it, 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 to do it right. I got my mind set on you, I got my mind set on you. A partir de este momento, finaliza el horario apto para...